Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy estamos en un nuevo reaccionando a tiradas de subs Nuevamente al banner de Yae Miko Y al banner de su arma Vamos a ver que suerte han tenido De momento las tiradas a Yae Lo que hemos visto hasta ahora han salido bastante Bastante bien El tema del arma ya se ha complicado más A ver hoy que tal les va Empezamos Vale, para empezar Vamos a empezar con las tiradas de Joel Que me pone que son las tiradas a Yae Que el contexto está en el vídeo Y ya suelo empezar me pone Que va por la tirada 20 50-50 de los que me gustan Y 20, o sea bastante al principio Y que en el de armas va por la espada de Jade Ya que tiene muchos libros Pero que si sale su arma no se queja O sea, básicamente 50-50 en el de personaje Tira la 20, principio de todo Y en el de armas cualquiera de las dos Aunque prefieren la de Jade Cualquiera de las dos Promocionales le sirven Vamos a ver Porque hace poco vimos uno Que le servía a las dos del promocional Y se llevó en Orgullo Celestial Vale Empieza seleccionando el cortador Correcto Lo que no vemos son Las gemas Porque ha puesto el mensajito ese ahí Vale La 30 Una diona Maxeada Con lo cual Timidilla gratis Ahora si que veremos Wow 135 deseos Tío En serio Como ahorráis eso La 40 Fischel Como me temía Maxeada Con lo cual Timidilla gratis La 50 Nada Bueno Una Una del dragón Si no la tenía R5 Pues está bien 60 Mira Pues a 60 Ojo La ha salido prontito La ha salido prontito A ver 50-50 Yol Espero que no falles Timidilla gratis Por Diona Que ya la tiene maxeada Venga Yol Confío en ti No F Super F Super F Además Imagino que mona Ya la tendría Que será un dupe Es un dupe Super F Tío O sea Sigue tirando Dupe de toma Le sigue tirando Pues Como tires mucho Te vas a quedar Sin gachapones Para el arma Timidilla Hostia Están siendo horribles Están siendo horribles Porque le está haciendo Todo lo que ya tiene Maxeado Con lo cual Otra timidilla O sea Le sale uno Es gasto 10 Para recuperar una Todo el rato Todo el rato Es que además Le sale uno Uno cada vez Uno cada vez Me parece que no he visto Ni uno con dos Cuatro estrellas Pues lo está gastando todo O sea El valor de armas Le va a tirar lo que yo te diga Otra Vaya tiradas más horribles Yol Vaya Desastre Completo Otra vez Al menos le ha dado un libro Tío Pero Pero mal 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 Bueno Está llegando No he contado Porque no pensaba Que se fue Bueno mira Aquí le compensa Al menos le ha dado 3 Por fin Pues va por ya O sea Ya le da igual todo Esto es ya Dale un doble Al menos Y compensarle un poquito Le has gastado Todo lo gachapones Tío Que salga prontito Anda No Vas allá al final Vas allá al final Ahí está Ahora ya estaba asegurada Con lo cual Pues Esto le puede haber Destruzado bastante Su idea Del banner de armas Lo ha dejado con 25 Tenía 135 O 145 Cuando ha empezado Tiene 2 multis Muchas suertes De tener Yol Eh Para 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 Voy por la tirada 12 Así que voy muy atrás Según yo con los brillos Y los deseos que faltan Si llego Al 5 estrellas Que podría Mal ir sal Si vas por la 12 Los brillos No he visto Cuántos brillos tiene Ahora lo veremos Igual tiene 7 millones De brillos No me extrañaría O sea con esta Llegaría a la 22 Y de momento nada Quiero ver Cuántos brillos tienes 156 Tiene 3 multis 32 40 50 60 70 Como mucho Si gastas Todos los brillos Llegarías Al subpiti Bueno Tenía Tenía gemas Por ahí guardadas Tenía gemas Ahí guardadas Vale Pero igualmente Por ahí por ahí anda Esta sería la 42 Bueno Al menos aquí Le está dando 3 Supongo que va Empieza a gastar Los brillos De 10 en 10 Vale Lo pone en cámara rápida Te lo agradezco F Lo pone en cámara rápida Total O sea Le deduzco Que si llegará A 5 estrellas Vale Solo espero Nada Solo espero De momento ya está volviendo Que le va a hacer llegar Al piti Igual subpiti Solo espero Le sirve A cualquiera de las dos Que no le dé una Que no sea Del promocional Ahí está Ahí viene Por favor Cortador O a malas El arma De yae Si hubiera ido A por el arma De yae Le puede hacer un apaño Pero es que iba por el cortador Y decía Bueno Si me sale el arma De yae Pues vale Espera Espera Aquí pasaron 3 días Y llegué a la conclusión Que el ser humano Puede vivir Con Maruchans y agua Así que decidí Meterle el tarjetón Tiene dos multis Que no grabé Con gemas Algo de rushear En kanomía Algunos brillos O sea Que va por la 26 Bueno Ahora Si llega Si llega Al 5 estrellas En el de armas Como mínimo Si o si Le sale una Del promocional También te digo Habiendo sacado Un libro Lo suyo Sería el cortador Si no Pues hombre Yae Con un catalizador En cada mano Hostia Si le sale El libro De yae Después de meter Tarjetón Y todo Van a ser Las tiradas Más F Que he visto En mucho tiempo Ahí viene A menos ha salido pronto Si hay ya la 46 Por favor Que sea el cortador Tío Solo te pido eso Me estoy poniendo Muy nervioso Pobre yo El que sea el cortador A ver que dice Pues ya que le metí lana Era lo que más quería Si ya tengo Las dos armas Lo mejor que piensas Si me entras Como mi sopa instantánea Vale Si estás contento Yo también lo estoy Ahora Yo creo que preferías El catalizador Y simplemente Te has conformado O sea El cortador Perdón Tío Puede ser Que sí Que al final Ha conseguido Va a seguir tirándole Se ha ido Se ha vuelto loco O sea Ese mensaje Yol No me engañas Es mensaje De no me quiero cortar Las venas Voy a conformarme Pero si sigues tirando Es porque querías El cortador No me jodas O sea Si lo consigue Se puede Se puede medio Arreglar Si no Pueden ser las peores Tiradas que he visto En mucho tiempo Yol Pero en mucho tiempo Tío Que sí Que al final Consigue casi todo Lo que quería Allá con su arma Y tal Pero Coste brutal Y además Que quería el cortador Se está gastando Todo Se está gastando Todo Por favor Solo te pido Mi joyo Si alguna vez Has tenido piedad Dale a Yol El cortador Tío Me voy a sentir Muy mal Si no le das El cortador Que le queda Queda uno o dos Multis No le queda más Una Brilla Por lo que más quieras Brilla Me cago en la leche Tiene brillos Vale Le quedan brillos O sea No alcancé a llegar Última esperanza A los brillos Que quedan Vale Sí Los brillos Vale no Estoy pensando Le va a dar Le va a dar Le va a dar el cortador Le va a dar el cortador Claro Le ha salido un libro Luego le ha salido El otro Pero había seleccionado El cortador Con lo cual Tiene la senda Hostia No había pensado Pues dáselo Dáselo En la última Multis Vale Si sale es el cortador Vale Vale Claro No había pensado En la senda Bendita senda Bendita senda Bendita senda Ahí está la primera Dale otra Ya que estamos Que vaya con dos espadas Una en cada mano Aún así Lo ha conseguido todo Pero lo que haga está No tiene nombre Quizá no la peor Pero sí que se mantiene Balance final Ahí está Balance final 300 deseos gastados 300 deseos gastados 50 Perdidos Dos cajas de sopas Instantáneas Para un mes No se lo digo Quizá no el peor Vídeo de tiradas Que he visto De mala suerte Al final lo ha conseguido Todo lo que quería Pero el coste Pero el coste 300 deseos Empezamos fatal Aunque lo ha conseguido Lo ha conseguido todo Pero el coste Es desmesurado Empezamos fatal Vamos con el siguiente Vale El siguiente Nos lo envía Ya esa cura Y ya estoy temblando Ya estoy temblando Después de ver Lo que hemos visto Con Joel Nos lo envía Ya esa cura Dice Va por la tirada 7 Con el 50-50 Con lo cual Nuevamente Principio Casi del todo Del Pity Y 50-50 Y que en el de armas Va por la 50 Por la tirada 50 Ya está más cerca Y que busca también Dupes de Diona Y de Toma Vale Estoy viendo el título Del vídeo Que no me había fijado Tiraban el de Jai de armas Con 130 deseos 17k de protos Y 20 deseos guardados Vale Ya eso lo repito Que tengas un poquito más Un poquito más de suerte La que ha tenido Joel Tiene voz No sé si tiene Si habla No Parece que no Vale Casi 18k de protos Y 20 deseos guardados No tiene brillos O sea que lo que tiene aquí O sea lo que hay Un tarjetón oculto Es lo que tiene Y va por la 7 Vale O sea Cuesta la 17 Muy al principio Nada Dupes de Diona Y de Toma Diona y Toma Por favor Ala Un arma Empezamos bien Venga La 27 Vamos a por la 27 De momento nada Normal Venga Un toma Bien Ala 1 1 Venga A por la 37 A por la 37 De momento nada Una fishel Que ya tenía maxeada Vale Nada De 3 multis 1 sí 2 no Y 1 1 1 Bien no vamos Venga la 47 Dale caña Dale caña Venga que esto en algún momento se va a arreglar Se lo está pensando Ahora 47 Nada Otra fishel Otra vez 1 Y no de los Mira que quiere 2 de los 3 Los de 4 multis 3 no Y 1 sí Creo que esta es la 57 Si no me he descontado Una Diona Hay espada de sacrificio de R4 Vale Esta Esta la he arreglado un poco Porque hasta ahora iba Como el culo Vamos a hablar en plata Creo que ahora vendría la 67 Creo que con esta llegamos a la 67 Aquí en principio no debería Pero en la siguiente ya hay bastantes posibilidades Venga otra Diona Vale vale Se va arreglando un poquito Hemos empezado muy mal Pero poquito a poquito se va arreglando Venga 77 Aquí ya Podría salir Podría salir Pero no Le hace llegar a 87 Bien Genial Otra fishel Vamos tío Quieres Diona si tomas Pues toma 3 o 4 fishels Lleva ya Vale ahora sí Ahora sí Todo se decide aquí Si sale Yae Vamos bien Si no Vamos como el culo Vale Venga se ha arreglado Se ha arreglado Se ha arreglado Venga Vamos bien Vamos bien Y ojo porque Le quedan bastantes Es la tercera creo que ha abierto Le quedan 7 Doble No creo No suele pasar No suele pasar Pero oye Por tener un poco de fe Que se puede perder Ojo de despicacia No No va a haber doble Ni de broma Vale Venga Lo hemos arreglado un poco Ahora ya considero que Bueno Vamos decentes A por el de armas Aquí no me ha dicho que es lo que quiere Aquí simplemente ha dicho que va por la tirada 50 Con lo cual Con todo lo que le queda Al 5 estrellas llega segurísimo Tampoco he visto la senda Que ha marcado Está haciendo pausas Está haciendo pausas No sé si es que intentaba grabar con voz Y está dando un contexto o algo Y no se ha escuchado Vale Pues La 60 nada Sacrificio Antes ha dicho bien R4 Pues ahora R5 O sea que bien 70 Venga Aquí ya podría salir Y si no la siguiente seguro Venga Vamos Elegir cortador de jales Se me olvidó enseñar la senda Pero cualquiera de las dos me servía Vale Gracias Gracias Eso era lo que yo buscaba El problema es que todos los que han dicho Que cualquiera de las dos le sirve Se han comido Un buen arma Que no era ninguna de las dos Espero que no te pase Espero que no te pase Ha elegido el cortador Pero le sirve cualquiera de las dos Por favor O sea Llevamos Dos Que han dicho que le servían las dos Y le ha dado una que no era el promocional Que no sea el tercero Que no sea el tercero Se hace de rogar Se hace de rogar Va hombre Vale 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 El de ya Vale Al menos Es uno de los dos Menos mal Porque tío Es como una maldición Todo el mundo que decía Me sirve cualquiera de los dos Toma Pues un arma que no es del promocional Vale Al menos le ha salido una del promocional Venga bien Ahora te digo Había elegido el cortador Y le ha dado la otra Pero bueno Le servían las dos Vale No sé Si va a seguir Tampoco le queda demasiado No sé si va a seguir tirando Intentar sacar también el cortador Ya lo que le queda de vídeo Ya acaba Ya acaba Con lo que quedaba de vídeo Ya acaba Vale Vale Bueno al final Bien Vamos a dejarlo que No para tirar cohetes Pero ya Pues ya Ya es a cura Al final se te ha arreglado Has conseguido a Ya emiko Has sacado algún dupe de toma Algún dupe de diona La espada de sacrificio de R5 Que no está nada mal Y Y el arma de ya Vale Vamos a dejarlo que Ha estado bien Ha estado bien Lo de Yol No tío Yol De verdad Te dejo que me canjes Hidrataciones Y zombies Todo lo que quieras No me voy a quejar Porque Madre mía En fin Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta la próxima Adiós Adiós